Con nosotros, Renzo Reyes, director de Startup de UPC. ¿Qué tal? Renzo, bienvenido. Bienvenido a Economía para Todos. Hola, Bernardo. Buenas tardes. Gracias por la invitación. A ver, en principio, esto puede ser la pregunta que puede cambiar el destino de muchas personas. ¿Cómo abrimos nuestro primer negocio? ¿Qué tengo que saber si es que quiero emprender con esta primera empresa? Para muchos, ¿cuáles son los requisitos, las recomendaciones que uno tiene que saber a la hora de iniciar este camino largo? Vamos a dividir en dos partes. Primero, la parte legal tributaria, que es la parte donde el emprendedor debe definir si es que va a abrir una SAC o, de repente, una IRL. La SAC es cuando, evidentemente, va a abrir una sociedad. Y la IRL es cuando, de repente, se lanza por él mismo a emprender. Y la parte tributaria es definir si es que se cogerá un RUS o al régimen un IP tributario, que depende mucho del nivel de facturación. Y la otra parte viene a ser la parte de negocio. Es conocer bien el sector al cual te vas a lanzar. Estás seguro que es un rubro bastante amplio como para que sea rentable. Dos, conocer cuáles son las necesidades de inversión de ese rubro. Tres, conocer la competencia para que puedas marcar un diferencial muy claro respecto a lo que ya existe en ese mercado. Sí, Renzo. Y ahí hay una pregunta muy importante que tiene que ver el factor riesgo. Porque no es lo mismo hacer o iniciar una empresa a los 25, 27 años que iniciar una empresa a los 50 o 49 años. Me parece que el factor de riesgo puede impactar de repente las decisiones que uno puede tomar a la hora de emprender. Sí, definitivamente la edad de llegada a la tecnología sí podría ser un factor de riesgo. Tú sabes que los jóvenes que están ante los 25, 35 años son más cercanos a la tecnología, tienden un poco más a consultar fuentes externas. De repente unas personas que no creció con eso a su alcance, que podría superar los 48, 50. Sí podría. Pero lo aconsejable en ese momento es que si esa persona está pensando en emprender y no es muy cercano a la tecnología, que se acerque a un familiar, a un sobrino, un hijo que sí sea prácticamente nativo digital, que le ayude en esa incursión a la tecnología. Sobre todo lo importante es que vea a la tecnología como un medio y no como un fin. Un medio para informarse, un medio para tomar decisiones, un medio para estar siempre en línea. Renzo, pienso, por ejemplo, en aquellas personas que quieren abrir un negocio en Gamarra, que quieren iniciar algún negocio vía online, en Mesa Redonda o de repente en el barrio. ¿Qué tan importante es, justo lo que me mencionabas al inicio de la entrevista, el estudio de mercado? Entender muy bien en qué sector te estás metiendo, cuáles son tus competidores, cómo hacer que tu producto tenga un valor agregado y se diferencie del resto. Bueno, siempre se recomienda en negocios que si vas a invertir por primera vez o vas a emprender, emprendes un espacio que tú conoces o que estés rodeado de gente o socios que conozcan ese espacio. Porque la curva de aprendizaje se hace más larga cuando es un espacio que no conoces. Entonces, es súper importante que investigues el mercado, el volumen de, digamos, de negocio que hay en el mercado, inclusive la legislación y lo que rodea. Y que, bueno, te apalancas en la tecnología, en este caso, lo que se llama social commerce o venta a través de redes sociales para que conozcas también y tengas un mayor alcance a tus clientes. No, cada contacto con un cliente es una oportunidad de aprender y cada aprendizaje te va dando un poco más de experiencia en la toma de decisiones, justo con lo que tú mencionabas al inicio. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para que uno diga, ok, este negocio o este emprendimiento me está generando rentabilidad? ¿Está funcionando? ¿Está yendo viento en popa? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Seis meses? ¿Un año? Mira, esa es una gran pregunta y depende bastante del rubro. Sin embargo, hay un indicador claro que es el punto de equilibrio. Ese es el momento en el cual tus costos y tus ingresos se hacen iguales y una venta más ya te otorga rentabilidad. Y eso puede pasar generalmente al tercer mes, al octavo mes, al décimo mes y depende mucho del rubro. Por ejemplo, un negocio de manufactura o un negocio de venta a la calle puede generar ingresos a partir de los dos, tres meses. De repente un negocio de fabricación, un negocio que necesita un tiempo más, digamos, de desarrollo te puede tomar hasta más de un año. Entonces siempre es importante que tengas la espalda económica o los ahorros para poder sobrevivir y cubrir costos fijos por lo menos ocho meses, que es más o menos la estadística que se dice que con un negocio debería ser rentable. ¿Y en qué momento uno dice, bueno, me equivoqué, esto no es lo mío, leí mal el mercado, me tengo que retirar antes que esto implique una deuda o una mochila pesadísima sobre mis hombros? Mira, esa es una pregunta muy personal y creo que lo que siempre se recomienda en el rubro de emprendimiento es que mientras más rápido te des cuenta, mejor. Por eso es importante que al inicio tu proyecto lo compartas con otras personas con experiencia, porque ellos te van a decir cuál es el camino que debes seguir, cuál es el camino que de repente ya siguieron. Es muy importante que te redueves de mentores que ya hayan caminado todo ese trecho para que tu riesgo reduzca y tú puedas encontrar rápidamente las señales que te van a decir, oye, estoy facturando menos de lo planificado por cinco meses, acá algo está pasando. Entonces creo que mientras más rápido te des cuenta de eso, es mucho mejor. Al contrario de pensar que es un fracaso. Mientras más rápido te equivocas, es mejor. Perfecto. Y Renzo, ¿es mejor hacer un emprendimiento solo o buscar aliados, amigos, de repente familia? ¿Qué es lo recomendable? O también ahí depende del rubro al que uno va sumándose. Muchas ideas de negocio parten de una genialidad, de alguna idea, de una inspiración, pero que siempre necesita una contraparte. Una contraparte que te ayude a tomar decisiones, una contraparte que vaya a hacer fuerte tus debilidades. Por ejemplo, es muy típico en el rubro de emprendimiento, por ejemplo, tecnológico, donde tengas una persona con un perfil muy vendedor y busques una persona con un perfil más técnico, porque son dos capacidades distintas. Entonces, cada uno se complementa. Uno se encarga de vender y de vender bien, y otro de desarrollar o producir, hacerlo bien. Cada uno su especialidad. Entonces, siempre es recomendable que se complementen las fuerzas y las energías. Y para cerrar, Renzo, ¿cuál es el peor error que comete una persona al abrir su primer emprendimiento, su primera empresa? Es un error muy común, que es querer tener armado y creado todo al momento de lanzarlo. Hay lo que se llama producto mínimo viable, que es la versión mínima mínima con la menor cantidad de inversión que te permita rápidamente lanzar ese producto al mercado para probarlo y testearlo. Y aplica para todo. Es como un piloto. Entonces, el gran error que cometes... Es como un piloto, digo. Es como un piloto o prototipo. Pero depende de la industria de cambio. Y es piloto o prototipo. Llamémosle así. No inviertas todo el dinero sin antes estar seguro que tu idea tiene retorno en el mercado. Porque tiene una gran cantidad de personas que lo quieren y lo necesitan. De acuerdo a cómo lo estás lanzando. Ya después seguirás invertiendo. Ajá. ¿Y cuánto tiempo podría tomar ese periodo de piloto, de prueba? Mira, te puede tomar un fin de semana como un mes. Depende. Depende. Si es un negocio digital, un producto mínimo viable y digital lo pruebas en un fin de semana. Pauteas un poco con marketing digital y lo lanzas. Y un producto que de repente tiene una combinación física digital que depende de que la gente te visite, que te vea, te puede tomar de repente un mes, unas semanas para que compares cómo te fue la semana de hoy versus la anterior y así sucesivamente. Clarísimo. Renzo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Economía para Todos. Renzo Reyes, director de Star UPC. Estuvo con nosotros en Aprende y Emprende.